Y lo que quiero que me digáis es, ¿recordáis cómo jugabais de pequeños? Pues si hay alguno que sabe una variante lo puede hacer sin ningún problema. Y es, ¿recordáis por ejemplo cómo calentabais antes de jugar a pillar? No calentabais. ¿No calentabais? ¿De verdad? Vuelta al campo. ¿Eh? Vuelta al campo. ¿A que no calentabais? Sí, vuelta al campo. Ah, vuelta al campo, pero no. Vamos a ver, Dani. Dani, yo te estoy diciendo, eh, uno queda. Está, sé que está allí en el, en el, no sé. O sea, que vosotros estáis, Antonio, que tú estás, eh, que estáis, estáis jugando, vais a jugar a, no sé, a pillar. Estáis en la plaza o en la puerta de vuestra casa, ahí en un espacio. Y lo primero cogíais a calentar, ¿no? Y en movilidad, articular. Y estirábamos. Y estirabais, ¿no? Bueno, pues aquí nos vamos a saltar eso. Aquí vamos a hacer como siempre, que es ir progresivamente. Yo en mi vida he visto a nadie, a ningún niño calentar. Vamos a calentar que vamos a jugar a pillar. ¿Vale? Yo no lo he visto. Pero vaya, si hay alguien que lo hacía, Carlos, si hay alguien que lo hacía y todo eso, perfecto, eh, sin problema. O sea, vosotros, todas las articulaciones, movilidad, articular, que es que vamos a jugar a pillar. Eh, creo que no. De todas formas, si alguien quiere calentar un poco, que lo haga. Pero vamos a empezar a pillar y... ¿Quién se quiere quedar? ¿Hay alguien que salga voluntario? Tú sales, Antonio, ¿no? Pues venga, tenemos todo el espacio para jugar a pillar. Todo el espacio. Tú no puedes hacer... No se nota que haya jugado hoy. No se nota que haya jugado. 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 Hay un espacio enorme, ¿qué solución se puede poner a ese problema? ¿Qué es lo que hacíais cuando jugabais vosotros? No se nota que haya jugado. 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 ¿Tú quedabas? Vale. ¡Eh! Dani, esto es fuera, te quedas. Venga, os quedáis. ¡Eh! Se quedan ellos dos. Ellos dos se quedan. Ellos dos. ¡Ah! ¡Nos ha my god D1PF! ¡естно, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sí? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!